El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el Comité Nacional Demócrata hace lo posible por arrebatarle a Bernie Sanders la candidatura por la presidencia consignada por su partido. A través de su cuenta de Twitter, Trump llamó a observar lo que sucede con los superdelegados que tomarán su decisión oficial a través de las elecciones internas de su partido rival. Hasta el momento, Sanders es el candidato favorito de las encuestas en Nevada y Carolina del Sur, donde se realizarán un caucus y una primaria los días 22 y 29 de febrero, respectivamente. Las siguientes rondas aumentarán las presiones internas, ya que Mike Bloomberg espera tener un despunte, pues algunos analistas aseguran que él podría ser una buena competencia para Trump, ya que ambos son multimillonarios. Por otro lado, Joe Biden, ex vicepresidente al lado de Barack Obama, representa los valores conservadores del partido, lo que podría convencer el voto moderado o el cambio de los republicanos que no se identifican con Donald Trump. Aunque en las encuestas, en las primarias y caucus que hasta ahora se han llevado a cabo, se observa a dos favoritos, Peter Buttigieg y Bernie Sanders. Los dos salen del promedio de los políticos demócratas, Sanders por su posición con tendencias más a la izquierda y Buttigieg por su juventud e inexperiencia con nuevas propuestas.